Caya mierda que me llegue nomas el control, vas a ver como cagas para adentro ¿Vas a jugar o qué chucha? Invítame Se le escucha muy bajo ¿Cómo creo? ¿Duelo? ¿Qué? ¿Cómo creo? Ya te había dicho ¿Sala de combate? Lamentamos que tengan déficit de atención Sabemos que siempre quieren colores y sabores nuevos cada 5 minutos Pero somos ancianos Solo jugamos un personaje Yo voy a cumplir 30 años en un mes ¿Ah sí? Que lo caso, ¿no? Ay Quiero poner en práctica mi combo Ay mierda Yo estoy seba Yo estoy seba Esas peces de la manguarmi Están aprestando pichita Creo Puta, no tenía el metrigger Puta, no tenía el metrigger Puta, no tenía el metrigger Puta, su madre Porque es muy difícil Puta, estoy en frío Puta, estoy en frío Estás donado, fío Ay Ay Ay, ¿qué? Ay No, ¿por qué siempre la cago? Mierda Ya te saqué de más asista, ¿eh? ¿Te gusta que te hagan sufrir? ¿Cuándo vas a ganarme en este juego? Espera, recién estamos en dos partidas ¿Vacaso has ganado diez? Si ganara diez Ay, chérea Puta, no Malcriado No puedo Es hora de educarte Dos Dos ¡FORSOY! Oh, estás lag Mierda Seguro que estás lag Oye, más edda Ay Pucha su Madre Ay Mierda ¡Ay, no! ¡Puta madre, yo! ¿Estás bien? ¿Aló, señor Juan Carlos? Estoy frustrado ¡No me jodas, huevo! ¡Me han perdido todos los trades! ¡Puta madre, yo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 Puta, está muy lajo Está muy lajo Conviértelo en win, gordito Quiero ver No me jodas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mierda! 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 Otra vez la cagué O sea, tú pierdes porque la cagas, no porque yo te cago ¡Sí! ¡Ajá! Lo que sea que te ayude a dormir ¡No! ¡Me cayó! ¡Mierda! 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 Ya vamos a empezar con las palabras de afecto ¡Mierda! ¡Mierda! Está bien ¡Mierda! 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 Tía, temprana No estaba celebrando nada ¡¡Mierda! ¡Mierda! Barajea la ¡Mierda! oh puta madre lo he intentado alguna apreciación de mi desempeño como algo que el 5 una mejor al final Me parece Allá, chévere Si le llamas a un anciano Envejecer, mejorar, has mejorado como Mierda, loco Qué asco Puta madre Si ubicas, ¿no? Ahí sí, si habláramos de esa mejora Sí Allá, si hicieras ese cambio Ajá, exacto, hay un cambio Hay algo que cambia, que va decayendo De hecho Vas a tener que brincar nomás a Guilty Gear, acá ya Echa tierrita Que me llegue nomás el control, vas a ver Cómo cagas para adentro Ya, dame tu dirección para que te lo lleven Y ya, solo garantízame la plata O te paso el número Para que les deposites y ya Sí, qué es primero, que me llegue Creo que primero que me llegue y deposito Estás cagado Primero vas a tener que depositar Ya, pero tú te haces responsable Pues los conozco O sea, es gente que vende esto, ¿sabes? Entonces, sí, normal Ya, normal Me pasas el número de cuenta y deposito Zafas, ¿no? Porque voy a cenar Me voy a cenar triste Por si acaso Un abrazo, loquito Bye bye Saludos a tu gente Salamos Ya me voy, tíos Me voy triste Me han sacado la mierda Pero... Pero ya casi lo tengo Ya he mejorado He mejorado un poquitito Por ahí Me sigo equivocando Ya zafo causas Adiós Me voy triste Me voy triste